¡Yúble! Somos el Bueno, la Bala y el Feo. Y te invitamos a que oigas nuestro show con el mejor contenido que tenemos para ti. Y ahora sí, ya les llegó tu mala del Bueno, la Bala y el Feo. No te puedes perder el mejor show y no te lo pierdas. El Bueno, la Bala y el Feo. ¡Muah! ¡Pura show! Señoras, más adelante, el día de hoy, como es Jueves de Retrojueves, vamos a recordar canciones viejitas. Pero dice Don Telaraño que la música nueva es mejor que la de antes. No, cero, cero. 100%. Hasta de los viejitos, hasta de los pasados de moda. Ahí no le doy la idea, no estoy de acuerdo. Viven en los cincuentas, en los ochentas. No, tampoco. La música nueva es mucho mejor que estas cochinadas viejas. Que los buques. ¿Y qué artista para acá escucha? Yo de... Ay, Yaritza y su esencia para acá, ero yo. Yo sé cuál le gusta, Don Tela. La de... Martillazo. That's right. Esa, yo la vi bailando. Esta está muy buena. Sí. A ver, Don Tela te mata cualquier rola viejita, según él. Ahorita regresamos. A ver. ¿Cuál propones? Ajá. Uno, ocho, cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Tres, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Oh, Dios mío. Tú eres amiga de medio metro, ¿verdad? Así es. Ay, medio metro. Medio metro. Salimos del medio metro. Me cae tope, me cae tope. Señores, vamos con Don Tela te las mata. Jueves de retrojueves, cualquier rolita. La que sea. La que sea. Uno, ocho. Una crema de Don Tela. Cinco, cinco, tres, setenta, treinta y uno, cero, cero. Cero, cero. A ver, tenemos a mi compita, el Bay Area Boy. What's up, Bay Area Boy? Eh, yo quiero que Don Cascaramarga me mate. ¿Don qué? La canción de Rigo Tobar, que se llama... No son solo palabritas. Ay, papá. Oye, pero te escuchas muy joven, Bay Area Boy. Solo palabritas. ¿O qué edad tienes? Más o menos. Ah, no, de dónde dice. Como dijo la Pau. Claro. Estoy en mi triste y siempre. Treinta y siempre, papá. Treinta y siempre. ¿Se tiene cuarenta? ¿Se acercó a los cuarenta? ¿Con cuál va a matar? A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Voy a matar. ¿Con qué la va a matar, Don Tela? ¿Qué es esto? Él es el ídolo de Tamaulipas. ¿Cómo va a matar a Rigo? ¿Quién pone esas canciones viejas, románticas? Con muchas radios, fíjese. A ver, ¿cuál, Don Tela? Quiero ver. Mucha rata bonita. Yo la oigo. Te la voy a matar rápido, esta canción. A ver. Con una canción romántica. A ver. Algo sabroso, algo llegador también. A ver. Este es el Jerry. Para Adolorido. Felicito. Ese sí le... Sí le mató. ¿Mantas ideas? ¿Sí le mató? Sí. Sí le mató a Rigo. ¡Qué bonito! Ay, no, Don Tela. Bueno, sí tiene razón. Está muy buena la ruta. Está muy buena la ruta. No cuelgue. Bye, bye. También dígales. No seas fiel. See you later. La música nueva. See you later, alligator. See you later, alligator. Never, never, never. Don Tela, a mí no me la gana. ¿Eh? De verdad. A ti no te la va a matar. No, no me la va a matar. Sí te la va a matar. Mira, Don Tela. ¿Cuál quieres? Hoy, en mi primer día de jueves de retro de Don Tela, te la... Mata. Este pollito me lo voy a comer. A ver, Don Tela, mátasela. A ver si puede. Este pollito lo voy a desmenuzar. Esta canción... Welcome. A ver, esta canción... Bienvenida. Le gusta a jóvenes, a chavos, a adultos, a personas de la tercera edad. Ancianos. De la segunda, de todas las edades. ¿En serio? ¿De todas las edades? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Todos los ritmos musicales. ¿Eh? Porque esta canción nos hace sentir ganadores, triunfadores. Dale. Como nacimos. Bueno, ¿cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Con ustedes. We will rock you. Ponte la DJ. We will rock you. Sí. We will rock you. We will rock you. Ponte la, ponte la, ponte la desde el inicio. Y todos pisándole aplaudiendo. Hey. Venga todos. Ponte la pro. We will rock you, Don Tela. We will, we will rock you. Está temblando porque se mueve el edificio. De tanto pisotón aquí. Cállale, cállale, cállale. Ya, ya acabaron. A ver. Está muy buena, Pau. La neta sí. Ya lo mató, Pau. A ver, Don Tela. Ya, ya acabaron. Ya, Don Tela. Es que usted no. Bueno, ya no le voy a decir. Ok. I mean, come on. Me dicen. Ya, Don Tela. Sí, mátesela, mátesela cuando quiera. A ver. Sí puede. Pero no tiene que ver flowers con We will rock you. Paola está cantando. Paola. A ver. Paola está cantando. Me gusta Miley Cyrus. Pero estamos confiando contra Queen, Don Tela. Paola está cantando. Queen versus Miley Cyrus. No, te está. Por favor. Freddy Mercury. Llegando notas que nadie puede llegar. Aquí. No, no diga eso. No hay manera. Te voy a poner la parte. ¿Pero quieres a Miley Cyrus? Sí, está bien bueno. Te voy a poner la parte. No lo puedo creer. Donde no te vas a poder. El de Queen está muy serio. No, mire. Cuando yo canté la de Queen, todos cantaron. ¿Quién está cantando flowers? Yo nada más. Yo me la estoy imaginando. Esta parte. Come on. I can't do this. I can't do this. Voto por voto. Oh, pues. ¿Por quién vota? Muerta. A esta no le puedo colgar, pero sí le apago el micrófono. Si me lo pago en Don Tela. Muerta. Te fregó, Paola. Te fregó. La música nueva es mejor que la vieja. Ya les dije mil veces. Y lo que hay que votemos aquí. Sí, claro, Don Tela. Tenemos a Alfredito. Alfredito, bienvenido. ¿De dónde nos llamas, Alfredo? Buenos días. Saludos aquí desde Temple City. ¿Qué rola? En Temple City te va a matar, Don Tela. Dame una viejita buena. Pónsela dura. ¿Cuál? La voz del rancho de Lamberto Quintero. Ay, eso está bien perra, wey. Esa está bien perra, loco. Corridazo, perrón, alteradillo y todo el rol, papi. ¿Con qué se la mata? ¡Wua! Sí, sí. Ahí me pitan. A ver. A ver, a ver, ¿Con qué se la va a matar? A ver, Don Tela, Tela, Tela. A todos me dicen. Te, 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 tela. ¿Eh? Ahí les va. A ver, a ver. Con esta le mato esa canción vieja que es esta. ¡No! El nuevo rey del movimiento alterado. 100. ¿Eh? Uno corrido tumbado. Natacón. ¿Eh? Natacón. ¿Quién es? Natanael Cano. Ay, ¿y qué? Natacón. Natanael Cano. Natacón. Y está buena la rola, está buena, está buena. Pero nadie la estamos cantando aquí. Sí. Porque no se la saben. Una morreta bien buena. A ver, cántela. Nadie. Ahí viene lo bueno. Ahí viene lo bueno. A ver, Don Tela, cántelo. Estos son unos aburridos. No, no, está buena, Tate. Sí tiene razón. A ver, cántelo usted. Para que se pase de... ¡Eh! 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 Así nomás con panata. Así nomás. Natacón. ¡Morida! ¡Un aplauso para Don Tela! ¡Sí la mataron! ¡Morida! 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 ¿Qué onda, muchachos? Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, Miguel. Oye, ¿qué rolota traes para matar aquí a esta rola que te va a poner de un Don Tela, que es mejor? Oye, yo amanecí con muchas, pero muchas ganas de que Don Tela Araño se suelte las trenzas y me mate La Boa ahorita en la mañana. ¡La Boa! ¡No hay! ¡Ay, chido! ¡La Boa! ¡Ay, Sabor! ¡Sabor, Sabor! ¡Es La Boa! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Mi corazón es para ti! ¡La Boa la toca en el asoje, viejo, eso! ¡Mi corazón es para ti! ¡Es que viene lo bueno, Don Tela! ¡Cuál nuevo ritmo! O sea, en ese tiempo, hace 30 años. ¡Se oye, viejo, esto! ¡No, 40! ¡No saben, no saben! A ver, Don Tela, ¿con qué la va a matar? Ustedes me dicen cuando estén... ¡Máteme, mátenme La Boa! ¡Eso de qué año salió eso! ¿Cómo se mata La Boa? ¡Se mata así, se mata así! ¡A ver, cómo! ¿En qué año salió eso? ¡En 1979! ¿79, feo? ¡Sí, señor! ¡No! Yo estaba ahí cuando la están escribiendo. La pensaron. Me dijo, ¡Feo, mátame La Boa! Y dije, ¡Ay, cómo se mata La Boa! ¡Se mata así, se mata así! Es que se la voy a matar con una canción. A ver, a ver. Que no sé si desde el principio que se la pongo o desde... ¡Desde el principio ponga a la DJ! ¡Ay! Bueno, eso sí es bueno. ¡Eso sí es bueno! ¡Ay, eso sí es bueno! ¡Ay, eso sí es bueno! ¡Se pasó! ¡Qué violanza! ¡Sí, es buena, es buena! ¡Bueno, y eso no más la música! ¡Aplastada! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Qué tiempo! ¡Ay, qué rico canta! ¡Mira buenas canciones! ¡Pónganme a pensar! ¡A ver, tenemos a Jorge! ¡Qué rico! ¡Hola, Jorge! ¡Georgi! ¿De dónde nos llamas, George? ¡El Jorgeis! ¡Ey! ¡Jorge! ¡Jorgeis! ¡Una! ¡No tengo ahorita sordo! ¡Jorge a las dos! ¡Jorge a las tres! ¡No está! ¡A los leones! ¡A ver, tenemos a otro Jorge, pero este es Georgi! ¡Hola, Georgi! ¡A ver! ¡Con esta no va a poder el Cabeza Cebolla! ¡Ja, ja, ja! ¡A ver! ¿Con cuál? ¿Qué rola? ¡Es ella la causa con los temerarios! ¡Es ella la causa! ¡Ah, esa con cualquiera la matan! ¡Son los temerarios! ¿Eh? ¡Sí! ¿Por qué, papi? ¿De qué hablas? ¿Es que tienes que ver al pelón cuando uno dice temerarios? ¡Oh, te me duermen! ¡No te me duermen! ¡No te duermen! ¡Hoy no más! ¡No, ni me la he hecho! ¡Lléname esas copas! ¡Hoy no más! ¿Ya la he oído yo? No, tampoco. No. Fácil, con la que sea. ¡Para no! Creo que le voy a echar un gallo mucho, muy pesado. ¡Ay! ¿Untel anda mal o qué? Te vi, me viste al principio, fue una broma. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Vámonos! ¡Suele, suele! ¡Suele, suele! ¡I'm sorry! ¡Suele el nombre de la rola! ¡I'm sorry! ¡Súbali! Pasó algún tiempo, poco menos, el nador, por debajo de la mesa. ¡No hay comparación! ¡No hay comparación! ¡No, temerarios! ¡No hay comparación! ¡No, no! ¡Quítela este meríndio! ¡No! ¡No! ¡Quítela, quítela! ¡Quiero cantar esa parte! ¡Quédense con temerarios! ¡No! ¡No! ¡Yo sí me quedo con temerarios! ¡No, yo no, yo no! ¡Regrese, Karim! ¡No! ¿Qué quieren? ¡Karim! ¡Karim! ¡No, les voy a dar temerarios! ¡No, no! ¡No, don Tel! ¡Aquí viene temerarios! ¡Me voy a dormir! ¡No, no, por favor! ¡No, no, no! ¡La gente está llamando! ¡Bueno, qué quieren! ¡Qué Karim! ¡Qué Karim, hombre! ¡Quiero cantar esa parte! ¡A ver! ¡A ver, a ver, sí! ¡Que la cante la Pau! ¡Tenemos a José con nosotros! ¡Hola, José! ¡Qué meto! ¡Hola, hola! ¡Buenos días, muchachos! ¡Buenos días, Paulita! ¡Hola, mi amor! ¡El Joseph! ¿Qué canción va a matar toda esta situación? Yo tengo la mera buena, la definitiva, la de... ¡La definitiva! ¡Vuela, abuela! ¡Vuela, abuela! ¡Guau! ¡Vuela, abuela! ¿Qué es eso? ¡Ey! ¡Guau! ¡Difícil, eh! Y aparte, pues, la abuela la sacaron en varios idiomas, ¿eh? Sí, es eso. Sí, porque fue... Fegó mucho cuando... La cantó Paulito Ruiz, ¿no? No, 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 Magneto, Magneto. Oye, José, ¿qué te recuerda esta rola, papés? ¿Y la tristeza? ¿Y la tristeza en tu corazón? ¡Ey! No, no, nada, por allá, con la chica allá en México. ¡Eso! En los años dos mil. ¡Qué chido! ¡Qué bonito, ¿no? No, vieron. No, yo nunca la vi. Un mundo nuevo. ¿Con qué se la va a matar? ¡Está difícil! ¡De volada! A ver. ¡Ya ready! ¡La música! ¡La música nueva! Es mejor que la abuela. A ver. ¡Ey! ¡Ay! Titi me preguntó si tengo muchas novias. ¡Ey! ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Saludeme a Titi! ¡No, no, no! ¡Sigan con tu buena abuela! ¡Eh! ¡No le puedo decir! ¡Está bien! ¡Me dejé por la abuela, Dantela! ¡Es que se me está volando, Dantela! ¡La única única que no mató fue la mía! ¡Morida! ¡Matada! ¡También la tuya! ¡Todos! ¿Cuándo van a entender que la música nueva es mejor? ¡Tienes razón! ¡Ey! ¡Ay, no, no! ¡Mirate al perro que toditos son mías! ¡Que vino el avión! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ey! 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 Ya estamos completitos. El bueno, la mala y el feo. Puro show. Regresamos analizando la canción. ¿Qué canción? Si tú eres una persona, eres un vato. Sí. Y suele suceder también mujeres que la tenías, era tuya y la dejaste ir. Sí. Prácticamente el amor de tu vida o una buena persona. Y luego la ves con alguien más, ahí es donde te duele. Y ahí van y la buscan. A ver, ahorita regresamos analizando la rola. Estás en una situación así y vas hasta llorar. Vamos a analizar la canción, chavos. Una rola que habla de un vato que la tenía, era suya y la dejó ir. Como todos. ¿Quiénes? No, no todos, no todos. ¿Todos? Hay quienes sí identificamos a una buena persona, la cuidamos, la queremos. Esta canción es del Grupo Frontera y Karim León. Se llama. ¿Cómo llama? Al-ch-si. ¿Eh? Al-ch-si. Allá. ¿Qué sé? ¡Ay, mamá! Wow, 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 wow. Dice, no estoy llorando, su recuerdo se metió en mi ojo. O sea, no así. Con mi ojito que me llora. Justificando de esos, ¿eh? Sí, justificando, eh. Ay, aquí una pelle. Dice, haciéndome loco, me salió su foto. A veces solo pierde el tiempo en las redes sociales. Estás ahí y tú dices, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Error número uno. ¿Qué? Si ya es tu ex, ¿para qué la sigues, hermano mío? ¡Bórrala, bloqueala! O sea, si le quitas el follow y bloqueo y todo, ¿vale? Mira. O lo dejas ahí. El otro día me salió un post de un vato dando consejos y yo concurro con ese consejo que decía. ¿Qué decía? En otras palabras, estoy de acuerdo. ¿Qué es curro? ¡Concurro, feo! Concurro es el concuño del curro. Ay. Me prestan... ¿Qué es tu atención? Feo, en lugar de pagarle su salario completo, le habían de dar la mitad porque ese güey va a que le enseñen a estudiar ahí. Es que este güey habla palabras que yo no entiendo, ¿verdad? Concurro o con el vato. Por esta vez estoy de acuerdo con el veo. Póngale un punto, por favor. ¿Qué estás hablando? Concurro o con el vato. Me salió el mensaje y yo estaba de acuerdo con ese mensaje. Decía el mensaje. Es sano bloquear a alguien si te causa daño, o sea, si te causa dolor. Es sano alejarte de alguien, dejarle de hablar. Ya no lo ve a esa persona. Hasta compañeras del JAL he bloqueado yo. Es sano. Sí, es sano. Entonces, si ya es tu ex y ya sabes que no van a volver y te duele ver su imagen, sus fotos, sus historias, bloqueala. Sí, es que luego puedes pensar, ay, me voy a ver bien ardilla. Pero bueno, ¿qué te importa ya lo que piensas, no? Pues sí. Dice la canción, estaba tan linda con esa sonrisa porque me salió la foto y aquí viene lo duro. Y también, que ya estaba con otro... ¿Tras? 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 Ingratos. ¿Y ahí es donde nos calma? Desdichados, infieles, marranoides, cerdos, porcinos. ¡Pone cuernos! ¡Girasoles! ¡Nombre! Con lo de porcino, lotería, con esto. ¡Pinto! ¡Pone cuernos! ¡Ay, amado! ¿Por qué si tienen a la lady, a la mujer que los ama, que se entrega a ustedes, que está ahí todo el tiempo, les vale gorro? Y cuando ya no la tienen y la ven feliz con otro hombre que sí la quiere, la procura y la cuida, ahí empiezan a chillar, a llorar y a buscar. ¿Por qué? A ver. ¿Los escucho, chavos? Pues porque, mira, es que si te engañé no es porque no te quisiera. ¿Por qué? A ver, ¿por qué? Fue un resbalón nada más. Para no dejarte, te engañé. Me resbalé y me caí, me resbalé y me caí, me resbalé y me caí, me resbalé y Pero para no dejar a una persona, pues, la engañas tantito y regresa. Para no dejarla. Es que el hombre es de variedad. ¡No! 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 ¡A tu qué! ¡Chayo! ¡Chayo! ¡Cacheteado, Chayo! Esto es importante, dice, no estoy llorando, dice, bueno, al chile sí, tan solo un poco, ya lo admitió el vato. Sí. Perdonen este corazón tan roto, el vato ya no puede más. Sé que para ella no fui nada, pero para mí les juro que era todo. Ajá, ¿y por qué terminaron? Ella. Entonces, ella a lo mejor fue la que terminó la relación. Siempre ustedes dicen así, miren, los hombres son así como de, siempre cuando algo pasa, ay, es que ¿por qué no me quieres? Es que ¿por qué si yo te... O sea, hacen y después cuando uno reacciona a sus acciones, ustedes son las víctimas. Siempre. El problema está que se ponen de trapeadoras, se ponen de tapete a ustedes, desde su lugar como hombres. El problema es que la mujer nunca acepta sus errores. No, las mujeres reaccionan a sus acciones. Pau, ¿tú estás de acuerdo de que en una relación alguien quiere más que la otra persona? Por supuesto. Muy bien, entonces, en esta relación se escucha, por lo que vamos conociendo, él quería más, él estaba enamorado. A mí que la hija le puso el cuerno. Ella no tanto, a lo mejor ella terminó la relación, el vato sigue enamorado viéndola en las historias y ya la vio con otro, porque ella lo superó rápido, porque para ella no era nada. Exacto. Llore, ¿no? No tomo para olvidarla, sino para verla doble. Quiere decir, estoy enamorado. Me encanta, me gusta mucho. Sí, la extraño. Llorar por extrañarla se ha vuelto mi deporte. Llorar, güey. Chálelo, ¿cómo llorar? Algo hicieron. Cuando el hombre llora es porque algo hizo el desdichado. No, la extraña. No le echen tanto la culpa al hombre. A lo mejor es la vieja. Y es que con... ¡Shut up! Otra vez. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Me caño, me caño, me caño, me caño, me caño, me caño. Ok. Y es que con ese deporte, o sea, la morra está... Sabrozona. Sabrozona. Le sellaba el pasaporte viajando por el mundo, pero no creo que le importe. O sea, el vato así de que, mi amor, te llevo a viajar a donde quieras y ella, no, gracias. Pero eso sí, hay algo importante. A ver. A la mujer, y se los digo yo como mujer. A la mujer, ni todo el amor, ni todo el dinero, porque luego... Lo dijo una pajuelona. Una mujer. No, una mujer, una dama. Decha y derecha. Es que luego... ¡Le hacen tres, guys! ¡Esto es oro molido! ¡Le hacen tres! Sí, sí, o sea, hombres, dense también su taquito. A nosotros también nos gustan los retos. Eso. O sea, y a los hombres también nos gustan los retos. O sea, no tan fácil todo, no tan fácil. Sí, no, o sea, y también el hombre que es muy rojón, pues no es viril, la neta. Es un hombre... ¡Ay, por favor, por favor, estate conmigo! ¡Por favor, vámonos de viaje! ¡Por favor, mi amor! ¡Por favor, por favor! La mujer es como de... ¡Ay! ¡No! ¡Muere, sí! O sea, ya te lo da por lástima, tal vez. Tal vez, tal vez, tal vez. A mí me gusta. A mí démelo por lástima. Yo agarro de todo. Cállate. No, pero como usted es hombre, si una mujer está... ¡Ay, por favor, estate conmigo! ¡Por favor, por ti! ¡Ay, esta no me gusta! Pobrecita, rompona, mi amor. ¡Me estoy llorando! ¿O te lo voy a hacer aquí? ¡Nomás se me salió una lágrinita! No, no, sí, 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 este vato está bien clavado. No, ya sí, está bien adolorido. Y luego dice, yo, en modo masoquista, metiéndome a su Insta. Sí. Déjala de seguir, hermano. Sí, pero quéala. ¡Pavoso! O sea, es lo mejor que puedes hacer por sanidad mental. O silénciala. Salud mental. ¡Mental! Silénciala. No, pero pregunta, ¿por qué silenciarla, Pau? ¿Cómo? Pues, o sea, si la silencias no te aparece nada. ¡Eso es en mute, ¿verdad? Ah, o sea, la puedes seguir siguiendo, pero no te aparecen ni sus fotos, ni sus historias, ni nada. ¡No, no queda! Oye, pero ahí dijo, la perdí. Cuando algo es tuyo, no lo pierdes. Así venga Brad Pitt a querer bajarte a tu novia. Si ella es tuya y te ama y está bien contigo, no hay nada que la mueva. Así somos las mujeres, la neta. Algo le faltaba. Eso dice, me no trato con una feria y más guapo. No, eso no es todo en la vida. Gracias por escuchar el podcast de El Bueno, La Mala y El Feo. ¡Puro show!